Yo te rezo toda la noche, mamá Yo te lloro todos los días, papá Yo te rezo toda la noche, mamá Yo te lloro todos los días Antes cuando tomaba llorar Y ahora ahogo tu recuerdo en mi llorar Y los fantasmas que tengo atrapados en la garganta Me persiguen todo el tiempo, me persiguen en la cama Yo te rezo toda la noche, mamá Yo te lloro todos los días, papá Yo te rezo toda la noche, mamá Yo te lloro todos los días Todos los días Todos los días Y qué pasó con tu niña perfecta La que dijiste que siempre ibas a amar Y la culpa que tengo atrapada en la garganta Me consume todo el tiempo y me duele hasta en el alma Sigo buscando cómo perdonarte Sigo intentando para rescatar Sigo buscando cómo perdonarte Sigo intentando para rescatar Yo te rezo toda la noche, mamá Yo te lloro todos los días, papá Yo te rezo toda la noche, mamá Y te lloro todos los días Yo te rezo toda la noche, papá Yo te rezo toda la noche, mamá Yo te lloro todos los días, papá Yo te rezo toda la noche, mamá Y te lloro todos los días Yo te lloro todos los días, papá Yo te rezo toda la noche, mamá Yo te lloro todos los días, papá Yo te rezo toda la noche, mamá Te lloro todos los días, todos los días Yo te beso toda la noche, mamá Yo te lloro todos los días, papá Yo te beso toda la noche, mamá Te lloro todos los días, todos los días Bueno, última y nos vamos ¿Qué va? Apagé la luz Nos fuimos Me voy